Su amor fue tirano y fue rey, señor dictador de su ley. No vio ni país ni color, pensó nada más que en su amor. De roja piel indio apache era él, lo fascinó la mujer, lo enloqueció y un querer le mintió. Con frío desde él lo trataba, cruel por su piel le humillaba. Cuando él en mortal adoría, de amor, caridad le pedía. Lo abandonó y él sus pasos siguió, como un leal perro fiel. Sin un rencor, con la cruz de su amor, y fue más allá del dolor. No vio ni país ni color, su amor fue tirano y fue rey, señor dictador de su ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!